Iniciamos con un video más de temas candentes de este hermoso y mítico deporte como lo de la lucha libre, wrestling y más. Estás en tu canal producción de Lucha Vlogs con tu servidor Willopong Hardy y comenzamos. El personaje de Minabismo Negro regresa al deporte, en este caso en un concepto de wrestling. MRW será la responsable el próximo 21 de enero de poder hacer que este personaje retume de nuevo. De hecho, esta noticia y esta información es un poco obsoleta, ya que se estuvo difundiendo por toda red social que Minabismo Negro regresaba. De hecho, causó mucha polémica y mucha curiosidad debido a que la publicidad de este personaje y su regreso estaba mal elaborada. Ok, hasta ahí todo bien, la noticia ya se sabe quienes están al tanto de las redes sociales estarán tal vez al pendiente el 21 de enero. Pero, ¿qué nueva información está saliendo? ¿Qué se está revelando? ¿Y qué se está filtrando? No es Minabismo Negro AAA, o por lo menos, no será el que tú ya ubiques. Llegará un nuevo Minabismo Negro. Esta información poco a poco se está metiendo en las entrañas de las redes sociales y en cualquier momento explotará. De hecho, esta podría ser una de las primeras etapas para que una emoción, una polémica o definitivamente la reacción que tú quieras esté por suscitarse. No hay mayor información de quién encarna a esta segunda versión de Minabismo Negro. Tampoco tenemos una explicación del por qué está escudado, protegido y lanzado por Major League Wrestling. Un producto que a pesar de que tiene alianza con Lucha Libre AAA, es ajeno a la caravana estelar. De hecho, está grabando producto para empezarlo a comercializar donde personajes que tú ya ubicas. Como por ejemplo, de Lucha Underground, están teniendo participaciones interesantes. Traté de indagar un poco quién podría ser este Minabismo Negro segunda versión. Y lo único que me topé es que es un luchador de frontera. Probablemente de Juárez, aunque claro, esto no te lo aseguro. Este nuevo concepto, este nuevo proyecto y el revivir a este personaje ya lo hemos visto, pero dentro de su producto principal, AAA, de hecho, mascarita sagrada, quien fuera acérrimo rival de este personaje, Minabismo Negro, tuvo una reivindicación hace no mucho tiempo dentro de este producto principal. Lo extraño es que al personaje de Minabismo Negro lo estamos viendo en otros lares. De hecho, independientemente de los errores en la publicidad que salió en primera instancia, en esa imagen sí que se veía al Minabismo Negro que tú y yo conocemos. No hay una explicación del porqué de este error desde un inicio, cuando se suponía ya se tendría que saber que no era esa versión de Minabismo Negro y que era otra totalmente diferente. Por otra parte, esto abrirá de nuevo la interrogante. ¿Dónde está el primer Minabismo Negro? Se ha manejado mucha información con este luchador, desde que se retiró por lesiones, incluso una vez se anuncia este regreso del personaje el 21 de enero, mucha fanaticada lo interpretó como que ya había pasado el tiempo suficiente para sanar estas lesiones y estábamos viendo a Minabismo Negro de regreso. Al parecer no es así y tenemos que estar al pendiente del debut de este personaje en este producto. También otra pregunta importante es, ¿esta segunda versión de Minabismo Negro llegará a triple A? En este momento no hay mucho espacio para luchadores minis, pero podría haber una pequeña oportunidad, una pequeña pista, de quién podría ser el rival de esta nueva generación de Minabismo Negro. Y es nada más y nada menos que Drago Kid. Astrolux en este caso, quien está portando este personaje, está arrasando en el terreno del extranjero en empresas como GCW, entre otras, entonces. Major League Wrestling podría aprovechar a este nuevo personaje y revivir una rivalidad de minis, que a principios de los 2000 mucho vimos de la mano de mascarita sagrada con Minabismo Negro y que en la actualidad podría acabar en Drago Kid contra Minabismo Negro segunda versión. Nos estamos adelantando mucho, pero el hype ya está explotando. Dime, ¿tú qué opinas de esta segunda versión de Minabismo Negro? Te leo en la caja de comentarios. De esta manera nos despedimos, estás en tu canal Producciones Lucha Vlogs y que viva la lucha. Nuevo proyecto en YouTube, el link está aquí en la parte de abajo. Se despide de esta manera tu amigo Willobon Hardy, mandándote un abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.